¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Luis de los Mexipanas y hoy estamos aquí en la continuación de Outlast, carnalitos. Hoy estamos acá en la parte 2, ya que a ustedes sí les gustó mucho esto... pues todo lo referente. Lo que pasa es que está avanzando un poco debido a que está haciendo grabaciones ayer y se medio cortaron, ¿ok? Pero básicamente se supone que ya está todo listo y bajamos al sótano y espero no tener miedo porque en serio este juego me da mucho miedo, entonces... vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿ok? No me gusta este juego. Ok, lo único que sí les puedo decir es que hay un tipo con un... bueno, con una especie de mazo o algo así. Ok, le voy a acordarme que por aquí me tengo que salir. Por acá, por acá vine, por acá me salgo. Y listo, no me atrapa, no me atrapa. Ok, vamos con calma y sobre todo no asustarme porque este juego me da un miedo. Nadie anda aquí, nadie anda aquí. Ok, ese es el botón de la energía. Debería ir a pulsarlo. Le voy a ir. Lo voy a pulsar. Y que me diga qué necesito. Activa las dos bombas. Y el interruptor principal. ¿Dónde está el interruptor principal? Bueno, no tengo ni idea, pero bueno, vamos. Ahí está, la puerta está cerrada. Y vamos a la de acá. Tengo un miedo que no es normal, ¿eh? Ok, cerramos aquí. Ah, mira, aquí está la bomba de gas. Tenemos una activada. La otra, me imagino yo que tiene que estar por estos rumbos del cuarto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el... No mames. Ok, me voy a ocultar. Que no sé qué me puede pasar. Acabo de ver un palo. Ok. Voy a sufrir mucho en este juego. Ok, hay un tipo persiguiendonos. Se me está acabando la pila. Vete, por favor, vete, por favor, vete, por favor, vete, por favor. Ok. Ok. ¿Cómo le hago? No sé dónde está el tipo. Me va a dar un paro cardíaco ahí donde no lo vea. Me voy a ir aquí. Ay, no me lo creo. Ay, 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 ay. ¡Corre, corre, corre! ¡A la ruru rene! ¡A la runo rene! ¿Qué cojones? No me pienso mover de aquí 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 Ok Ok, vamos con calma Demasiada calma diría yo Es que no quiero Es que no quiero, es que no quiero Ok Tipo, no estaba yo No estaba yo, no estaba yo, no estaba yo, no estaba yo, no estaba yo No estaba yo, no estaba yo ¿Cómo puedo pasar Sin que me vea? Fuck my life Aquí está el tipo Ay por favor, ay por favor, ay por favor, ay por favor Vamos por favor, vete, 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 vete Quiero pasar Quiero pasar, quiero pasar Ahí está Vete, 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 vete por acá Ok Ok, vámonos nosotros, vámonos nosotros Aléjate de la cámara Vámonos, vámonos nosotros Por ahí ya entré, entonces tiene que ser por aquí Venga Ay, no tengo Ok, activo esta Me escondo, me escondo, me escondo Ok Falta un interruptor principal, pero no se me está Ay, no tengo pilas, no tengo pilas Me voy a guardar esa Ya llegó el tipo, ya llegó el tipo Vete, 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 vete Vete que no me quedan pilas No, cual lindo gatito Tu puta madre es un lindo gatito Ya vete, ya vete Estoy escuchándolo, estoy escuchándolo ACY Risas Corre, corre, corre No, no, no Corre Corre Furis Corre Furis ¡Corre, furis! ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? No tengo pilas Y sigue oscuro ahí arriba Ni modo como los hombres No tengo mucha energía de luz de esta Lo cual no veo ni un pimiento, güey No veo ni un pimiento, güey No veo nada, no veo nada No veo nada, güey No veo nada No veo nada, güey No me jodas, es que no veo nada Es que no veo nada, 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 no veo nada ¿Sabes qué? Mi madre no crió un cobarde Mi madre crió un hombre Vamos, es todo imputiza Ah, genial Mi madre no crió un cobarde Vamos, 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 imputiza, imputiza Mi madre no crió un cobarde Mi madre no crió un cobarde Nadie, nadie Mi madre sí crió un cobarde Pero, a ver, mi pregunta es ¿Cómo ve si está ciego? De un ojo Es lo que no entiendo A ver, a ver Ya activé las dos válvulas principales Entonces la puerta que no se podía abrir Tiene que ya estar abierta Porque él entró Me imagino yo Así que La podemos correr La hacemos rápido La abrimos y nos vamos Porque en serio este tipo me da un chingo de miedo Ok, una, dos, tres Corre, 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 corre Lo vamos a ir a Loyolo Si algo me enseñó Germán Es de hacerlo rápido Es de hacerlo rápido Corre, 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 corre ¡Hola! 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 ¡Hola Una pila No me lo creo, es que no me lo creo Tú tienes poderes psíquicos o algo Déjame en paz, déjame en paz Casi lloro, casi lloro, casi No me lo creo Este tipo tiene que ser adivino Este tipo tiene que ser adivino por mis huevos Mira, me quiero salir de aquí, así que córrele No sé, no sé quién es Ya me quiero salir de aquí rápido Voy a dar toda la pinche vuelta No, y ahora le corro Este hijo de perra no me deja en paz Ok, lo meto por aquí Ahí no me juegas, sinceramente ¡Fu! ¡Te salto! No me lo creo ¡Córrele, córrele, 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 córrele Mi México lindo y querido Dios, 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 Dios Ok, 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 ok Ya vete, ya vete, ya vete, tipo Ya vete, tipo No voy a salir de aquí para nada O sea, te voy, tengo dos pilas Si aguanto ¿Qué hago? Es que ¿qué hago? ¿qué hago? Ok, quedan 13 minutos No puedo irme a otro lado Y con dos gachazos ya estoy muerto Ok Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, vete, 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 vete No me lo creo Me paro, 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 me voy, me paro, me voy Es que hijo de puta Ya lleva tres losos matándome, seguro No me puedo ir a vivir Ay, ok ¿Dónde está la energía principal? ¿Dónde perras está? ¿Dónde perras está? Ok, salele, salele, salele Ok Ok, pone Electron Room ¿Qué significa? Que la energía principal está aquí Bien Le vamos a correr como perras Vamos Hijo de puta Pégame una vez Córrele, 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 córrele Te salto, te salto, marica Activa el botón, activa el botón y vete Activa el botón y vete No me lo creo, 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 no Mira, pero bueno Speedrun, speedrun Speedrun, me la vas a pelar, hijo Who's there? Es un gato, carnal Speedrun, speedrun Me llaman speedrunero Speedrun, speedrun Speedrun, speedrun Córrele, mijo, córrele, mijo Córrele, mijo, córrele, mijo Speedrun ¿Vas a aparecer ahí? ¿Dónde vas? Seguro por ahí Yo me voy por aquí Y le corro Por aquí Por aquí Lo tenemos Venga, speedrun, speedrun Vamos a venir, ¿verdad? Vamos a venir, ¿verdad? Sí Por supuesto que iba a venir Por supuesto que iba a venir Alguien me dice Cómo me atacó Abre el otro Abre el otro Abre el otro No abras este Abre el otro Abre el otro No abras este Bien, vete Sí, otro fantasma Vete Estoy sacando la pila Vete Vete por favor Vete por favor Sáltale Sáltale Bien Vamos a hacer un megayolo Vamos a hacer un megayolo Vamos a hacer un megayolo Como diría Germán Vamos a correr como Maldito Es que Quítate, quítate Ok, córrele, córrele, córrele Córrele y el botón, córrele y el botón Córrele y la energía principal Y nos vamos 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 Corre, corre, corre Sale, sale, sale Corre Tu cara Lo logramos No quiero volver a saber nadie al sótano No vuelvo a ir al sótano Ok, pasamos el ¿Pero qué carajo? Es manicomio Ay, vámonos ya, vámonos ya de este lugar Porque en serio ya Quiero irme de aquí Ok Vámonos ya Ya activamos la energía Vámonos ¿Qué pasó? No Ah, sí, inyectame drogas, claro Inyectame drogas Inyectame drogas, claro Te lo pedí amablemente, ¿verdad? Claro, le pedí amablemente Inyectame drogas Our Lord The Wall Rider Tearing his truth Into the unbelievers The only way out of this place Is the truth Accept the gospel And all doors will open before you ¿Qué pasó? Ok, no sé realmente qué pasó con la cámara No sé si se fue desde un momento o otro Pero yo lo voy a dejar hasta aquí en serio Ok, ahorita estamos adentro Del maldito manicomio Sin pilas Bueno, vamos a explorar tantito Vamos a explorar tantito a ver qué onda Tampoco es como que lo podemos dejar así al azar Pero vamos a explorar a ver qué pasa ¿Qué cojón? Oye, pero, a ver ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? A ver, o sea ¿Tú estás bien? Ok, te dejo Ya casi es uno de septiembre, nada más te aviso ¿Quién es esto? Quizás es el hombre de los padres de Martín Quizás Él se ve nervioso Yo me gustaría matar Como yo, el precioso ha sido censurado Sería impolito No aquí Dile un comienzo Ahí hay una idea Y cuando lo matamos Quiero hacerlo lentamente Tienes paciencia Normal de la vida Yo diría Adiós, tipo Ok, todos Hay que censurar Él se cerró Ok Y aquí ¿Qué onda? Nada ¿Y aquí? Oh, shit Ah, es un tipo durmiendo Oh, caballero Usted está bien Caballero Tú Puedes irte mucho A chingar Ya sabes a dónde Bueno, eres guapo, hijo Pero Oh, Dios, Dios, Dios No, no, no A mí no me hagan eso Ok, chicos Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado El gameplay de Outlast La verdad El sótano fue lo que más me frustró Y me cansó Pero bueno Yo espero que les guste la edición Y todo lo demás Y perdón por lo de la cámara Si veo que se trabó No hay problema Quito la cámara Y les dejo la cinemática de fondo Porque creo que se trabó ahí Pero yo espero que todo esté bien Ok Un abrazo Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio de Outlast Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!